Namor se encuentra dentro de una criatura de las profundidades. La bestia viaja tan profundo, que está yendo a lugares a los cuales Namor nunca ha ido. Estas cavernas están protegidas por puertas vivientes, formadas por medusas. La bestia pasa al costado de krakens muy antiguos, y allí al final de todo, donde el océano termina, Namor es depositado. Para recibirlo, aparece el rey de las bestias. El rey le informa que lo ha traído para que observe el alzamiento. También le pregunta si ya lo está sintiendo. Pero lo que Namor quiere es que le explique exactamente por qué lo ha traído. ¿Quién es él? El rey de las bestias lo llama un ignorante. Namor está ciego y no puede ver lo que se encuentra a sus pies. Esta criatura era un tumor que soñaba con ser rey. A Namor le parece que esta bestia está hecha de coral y camina como hombre. En toda su vida nunca había visto nada como esto. La criatura explica que habla por todo el coral del océano, y a ellos se les ha negado la voz por mucho tiempo. Además, le pide a Namor que no diga que camina como hombre. Él se alza como las mareas. Todo lugar empieza a temblar. El arrecife de coral entero está caminando. Namor pregunta cómo es posible. El rey de las bestias responde que los atlantes los esclavizan. Los utilizan como máquinas de guerra. Pero eso se ha terminado. Estas criaturas fueron las primeras en las profundidades. Toda la historia de Atlante es solo un parpadeo en comparación a la suya. Y ya no van a soportar la arrogancia de su existencia. Ahora todas las criaturas del océano están trabajando unidas. Todas se van a alzar. El rey de las bestias se está preparando para darle fin a la historia del hombre. Namor observa lo que le rodea. El rey de las bestias tiene peces del tamaño de tanques. Ballenas tan grandes como buques. Esta armada podría ser el fin de todo Atlantis. Y lo peor de todo es que Namor sabe que se lo merecen. En el pasado, Namor había aprendido las lecciones de Kailani. A pesar de que ella ya no se encontraba con él, el príncipe seguía visitando las afueras de Atlantis. Aquí vivía lo más bajo de la sociedad, la clase trabajadora. Los únicos oficiales de palacio que venían por aquí eran los cobradores de impuestos. Por eso cuando Namor mató a un hombre de algas, ellos decidieron lanzar un festín en su nombre. Pero estas personas eran tan pobres que su festín eran unos cuantos cuencos con plankton y krill. Ni siquiera era suficiente para alimentar un pez dorado, pero aún así era todo lo que tenían y se lo estaban entregando a Namor. Mientras tanto en el palacio se daban festines. Comían tanto que a veces los restos quedaban flotando en el ambiente por muchos días. A Namor nunca le gustó eso, incluso cuando era un niño. Pero ahora que ya era un hombre y estaba lo suficientemente ebrio, Namor encaró al rey Takor y le pidió que baje los impuestos. El rey pensó que Namor estaba loco, pero el príncipe argumentaba de que ellos ya tenían suficiente. En cambio la gente por oraduras penas eran huesos cubiertos por escamas, morían de hambre y la gente hambrienta podría ser revueltas. Bajar los impuestos ayudaría a Atlantis, sería muy bueno para la corona. Takor le respondió que se dejé de preocupar por la corona. Él todavía era un príncipe joven y si la gente hacía revueltas, para eso existía Namor, para demostrarles el poder de Atlantis. Namor argumentaba de que sus profesores le habían dicho que la gente de Atlantis fue elegida por Neptuno para gobernar el océano. Esos trabajadores también eran gente de Atlantis y Takor estaba de acuerdo, es solo que algunos eran más escogidos que otros. El rey le pedía a Namor que no volviera a hablar de esto y que tratara de salir menos del castillo. Juntarse con ese tipo de personas no era digno de alguien con sangre real, incluso para un híbrido. Luego de la conversación Namor estuvo furioso por muchos días, pero hizo lo que su emperador le comandó. Él dejó de visitar los barrios bajos. En vez de eso decidió ir a las profundidades, a buscar la compañía de las bestias. Estas criaturas eran majestuosas, además eran libres, no como Namor que estaba atado por las preocupaciones de la corona. Él los envidiaba y lamentaba lo que tenía que hacer. Namor asesinó a la mantarraya gigante y durante la noche la dejó en el pueblo. Los granjeros comieron muy bien en los próximos días y le agradecieron a Neptuno por este milagro, ya que no tenían a nadie más a quien agradecerle. Namor nunca les dijo que él había hecho esto, y en los días siguientes él continuó cazando para ellos, sin decirle a nadie. Si Atlantis no les iba a proveer comida, Namor se aseguraría de que el océano lo haga. Pero no tardó mucho tiempo para que Takor se enterara. Él llegó con la armada real para tomar toda la comida. Este era un crimen, ya que supuestamente estas criaturas pertenecían a sus terrenos de caza. Takor ordenaba que tomaran a todos los ladrones y los llevaran a palacio para ser ejecutados. En el presente, Namor acepta de que esta armada es bastante poderosa, pero no va a ser suficiente. Deben abandonar esta cruzada. La guerra solo le traerá la muerte a cada criatura del océano, pero el rey de las bestias no estaba de acuerdo, ya que las criaturas del océano siempre habían sido víctimas de las guerras de Namor. Y Namor no lo negaba. Él había abusado de las bestias del océano. Además había dirigido incontables guerras contra la superficie. Por esa razón él sabía que esto era en vano. La guerra no era la respuesta. El rey de las bestias le pedía que no tenga miedo. Le mostrarían piedad que él nunca mostró. Claro está, una vez que sea rey de todo el océano, pero para eso necesitaba el tridente de Neptuno. Namor lo sabe. Los demás reyes falsos también lo querían, pero la criatura no lo estaba escuchando. La sangre derramada por esta guerra ahogaría a todos en el océano. Debían encontrar otra respuesta. Debían sentarse a conversar, firmar tratados. Entonces a la distancia se escucha el grito de una ballena de guerra. Alguien la está asesinando. Y esto confirma lo que el rey de las bestias estaba diciendo. Deben luchar ahora, o si no serán exterminados. Antes de que el rey pueda darse cuenta, Namor ya está en camino. Y honestamente no sabe qué hacer. A él lo criaron para iniciar guerras, no para detenerlas. A la distancia, la ballena es llevada a cubierta. Orca y sus aliados han tomado un helicarrio de shield que se hundió y le han dado un nuevo propósito. Ahora es un matadero andante. Namor llega para enfrentarlos y les pide que se detengan. Pero la gente de Atlantis ya no lo ve como autoridad. Namor piensa que a veces las acciones de su gente hacen que se ofenda. Pero luego recuerda que es Namor, hijo de los cielos, príncipe del océano. Toda la gente lo ofende. Orca ataca a Namor por la espalda. Pero Namor le dice que no sabe lo que ha hecho. Una armada se está alzando desde las profundidades. Orca responde que él sabe exactamente lo que está haciendo. Y Namor debería entender de que a él ya no lo quieren aquí. Orca le ordena a sus secuaces que tomen la carne y la lleven al almacén. Instantáneamente Namor se levanta y se lanza al ataque. Mientras combate con Orca, los otros Atlantes ya no pueden esperar más. Ellos mueren de hambre y empiezan a comerse a la ballena. Namor queda sorprendido. Y Orca le explica de que realmente se están muriendo de hambre. Estas guerras han perturbado los terrenos de casa. Los pescadores no tienen que comer. Esta ballena va a alimentar a mil Atlantes. Antes de que la conversación continúe, las otras ballenas de guerra aparecen y destruyen el Helicarrier. Namor abandona a Orca e intenta detener a las criaturas, aunque sabe que esta es la labor de un tonto. En el pasado, Namor se encontraba luchando en las guerras de Takor y el rey había tomado a todos los pobladores. Uno a uno empezó a preguntarles qué se habían comido y cuántas mordidas le dieron. Por cada mordida recibirían un latigazo. Por suerte, Namor regresó en ese instante. Él preguntaba qué estaba ocurriendo. En este lugar no se había cometido ningún crimen. Fue él quien mató a las bestias. Él las casó para alimentar a los pobladores que morían de hambre. Y si alguien debía recibir un castigo, debería ser él. La madre de Namor argumentaba con el rey para que no lo castigue. Pero en realidad, no eran los pobladores lo que aterraban a Takor, sino Namor. Por esa razón, él fue castigado. Cien latigazos por cada uno de los pobladores. Los latigazos continuaron por cinco días seguidos. Fueron tantos latigazos que los soldados empezaron a turnarse, y siguieron haciéndolo hasta que empezaron a llorar por el dolor de sus brazos. Namor, en cambio, no hizo un solo sonido. Días después, Namor ya estaba mucho mejor. Y al verlo salir del palacio, Takor le preguntaba si iba a cazar nuevamente. Namor respondió que no lo haría una vez más. Él había aprendido su lección. Pero sí iría al pueblo. Namor acababa de comprar una taberna con su propio dinero y daría comida y bebida gratis a todos. Entonces Takor le advirtió, el pueblo nunca lo amaría realmente. O por lo menos no cuando portara esta corona. Y si lo hicieran, dejarían de temerle. Mientras se iba, Namor respondió de que no necesitaba que lo amaran. Solo necesitaba que no murieran. Esa noche Namor bebió con todos los pobladores, cantaron cánticos del océano y brindaron por el reinado de Namor que ya haría pronto. Todos pensaron que sería un día glorioso, y Namor era lo suficientemente joven y arrogante como para crear lo que le dijeron. En el presente, Namor recuerda que lo enviaron para evitar estas guerras. Pero desde que salió de prisión, ha luchado contra un rey ebrio. Se ganó el odio total de otro rey. Y este es el tercer rey con el cual se enfrenta. Namor piensa que estaba mucho mejor en prisión. Al ver que el Atlante lo ha desafiado, el rey de las bestias le dice que no le va a mostrar piedad. Pero Namor le destroza la cara. El Atlante está enfurecido. Hay siete postulantes para el trono, y ninguno de ellos quiere escucharlo. Si no lo hacen, todos están condenados. No entienden que todos en el océano son solo animales, y hay aquellos que quieren verlos fallar. Quieren que se despedacen los unos a los otros. De repente, la sangre de Namor se pone helada. Él no se dio cuenta a dónde se estaban dirigiendo. Namor puede sentirlos en la superficie. Naves armadas con arpones y redes. Están dirigiéndose a este lugar. Este será el desastre más grande que Atlantis alguna vez haya visto. En medio de la batalla, Namor ha llegado al palacio. Muy bien muchachos, de esta manera terminamos con un capítulo más de Namor, escrito por Jason Aaron y el arte de Paul Davidson y Alex Lins. Este capítulo sí me gustó bastante, creo que es el que más me ha gustado hasta el momento. Porque nos muestran por fin un Namor decidido en el pasado, un Namor que se sacrificaba por su pueblo, antes de tener la corona. Y conecta con capítulos anteriores donde Namor dice que una vez que tuvo la corona, todos sus ideales empezaron a desaparecer y el trono lo consumió. Y reconectamos eso con lo que le dice Tacor. ¿Tú crees que te van a amar? No va a ser así. Una vez que tengas esta corona, eso no va a suceder. Lo que hace que me preguntes es que Tacor también fue como Namor, un idealista. Y una vez que por fin estuvo en el poder, se dio cuenta de que no había manera de cambiar a Atlantis o algo por el estilo. O quizás fue corrompido por Neptuno, así como hemos visto en capítulos anteriores también. Me gusta también el concepto del rey de las bestias. Un simple coral que ha ascendido para tomar el trono. Y es la personificación y la voz de todas las criaturas del océano. Criaturas que están cansadas de Namor porque siempre las usan para la guerra. A pesar de que en realidad, la historia de Atlante no es nada en comparación a la de estas criaturas que tienen miles de millones de años viviendo en el océano. Tanto así que ahora vemos a Namor en una zona de losano que él nunca había visitado. ¿Cómo eres el rey del océano si no conoces todo el océano? Allí conecta también con la arrogancia de los atlantes y con Namor. Me gustan también las últimas palabras que Namor dice. No se dan cuenta que lo único que quieren es que nos destruyamos entre nosotros. Y se refiere obviamente a la superficie, que es la mayor amenaza para el fondo del océano. Creo que este capítulo sí fue bastante bien elaborado. Para mí ha sido una A. Digamos ustedes muchachos qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.